Baby, una noche más Ya no sé lo que es respirar No entiendo cómo puedes olvidar No mientas, dime la verdad Baby, una noche más Ya no sé lo que es respirar No entiendo cómo puedes olvidar No mientas, dime la verdad Baby, ¿qué ha pasado? Ya había tiempo que te había olvidado Y ahora quiere que yo sepa ella Me imagina tocándola a ella Mami, yo te había olvidado Y eso, ¿qué pasó de todo? Tú no tuviste pa' mí Y ahora yo apelé por mí Yo soy el puesto pa'l mal Y no sé si ya estoy Interesado una vez más En salir como un día Tú sabes si soy yo Yo no sé si contigo he querido No, baby Pero ya me andamos crazy Y te digo que teníamos los selfies Copándome una sonástica Siempre supe lo rico que está a ti Baby, se me vuelve un choroma Baby, se me vuelve un choroma Y él me dijo que te sonó Nadie sabe lo que yo te vi La vida que tú me prometiste Yeah That's crazy That's crazy That's crazy Baby, una noche más Ya no sé lo que es respirar No entiendo cómo puedes olvidar No mientas, dime la verdad No mientas, dime la verdad Una noche más Una noche más Solo una más Baby, ¿qué ha pasado? Ya había el tiempo que te había olvidado Y ahora quiere que yo esté pa' de ella Me intercrio en la casa Domina Yo me voy en casmo